Paráme, sí, te ves, paráme Porque todo tiene que ser tan específico Busco y encuentro el veneno en tu corazón Y aunque sea tan pequeño más que los dos Vuelvo a tu encanto y estaré Dibujo tu cara al amanecer Ella de la tijera jugó Y después el implacable ruido De tu corazón Y abraza el fuego Me queda la hambre y borra todo el mal De tu interior ¿Qué, quién, cuándo, dónde? Puerta y llave ¿Qué, quién, cuándo, dónde? Una puerta se cerró y otra se dio al misterio extraño del amor ¿Qué, quién, cuándo, dónde? Una puerta se cerró y otra se caía cuenta ¿Qué, quién, cuándo, dónde? 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 Gracias.